la manera más fácil de formatear tu core android 11 o android 12 también android 10 lo primero que vamos a hacer es lo siguiente vamos a apagar lo que es el dispositivo para poder entrar lo que es al modo recovery vamos a apagarlo apagamos el dispositivo y vamos a hacer lo siguiente esperamos cinco segundos que ya el dispositivo esté apagado por completo para luego hacer las siguientes opciones vamos a presionar lo que es el botón de encendido y el botón de volumen abajo primero encendido y luego volumen arriba que digo perdón volumen arriba cinco segundos soltamos botón de encendido y sostenemos el de volumen arriba esperamos unos segundos y aquí vamos a entrar lo que es al muñeco android presionamos encendido botón de volumen arriba contamos cinco segundos y soltamos volumen y rápidamente encendido como una frecuencia y bajamos donde dice wip data factory reset con encendido seleccionamos bajamos y con encendido volvemos a seleccionar cuando ya formate con encendido volvemos a seleccionar para que el dispositivo se reinicie y ya así el dispositivo estaría totalmente formateado si te queda con la cuenta de google en la descripción del vídeo o en los comentarios vamos a dejar varios vídeos tutoriales suscríbete activa la campanita y y y y y y y Gracias por ver el video.